Hola chavales, ¿cómo estáis? Seguro que sentados. Bueno, aquí os traigo un nuevo gameplay comentado. En esta ocasión se trata de Legend of Success Joe. Y lo primero que podéis ver es que estoy modificando las opciones del juego. Estoy poniendo la dificultad en el nivel más alto y activando la sangre. Esto es porque MAME, al menos con los juegos de Neo Geo, nos deja grabar INPs con las opciones modificadas. Es decir, cuando le damos a grabar INP, se restablecen las opciones por defecto. Por lo que he tenido que jugar y grabar el vídeo directamente. El juego de hoy está basado en un manga muy famoso llamado Asita no Jou. Que lamentablemente nunca llegó a España de manera oficial. También está considerado uno de los peores juegos del catálogo de Neo Geo. Si quitamos honrosas excepciones como el pisapapeles de 2000€ que es Chibi Maruko-chan. Veréis que el juego es bastante original, ya que es una especie de mezcla entre beat'n'up y juego de boxeo. Pero la verdad es que en el resto de aspectos el juego deja mucho que desear. Aquí nos explican los controles. Por un lado tenemos el botón A, que según cuando lo pulsemos y dependiendo de la dirección, haremos diferentes tipos de golpes, ya sea un jack, un gancho, un uppercut. Con el segundo botón, y también según la dirección que pulsemos, pues nos cubriremos o esquivaremos. Y con los dos botones a la vez, haremos los golpes anteriormente citados, pero más potentes, aunque también más lentos. El juego se divide en cinco fases, que a su vez se dividen en dos pantallas cada una. Hay una primera pantalla, que suele ser una pelea callejera, y normalmente contra diversos enemigos, y luego un jefe, y luego un combate de boxeo, contra un único enemigo. Esta primera pantalla es muy sencilla, y con golpes normales, pues los pirros can. Aquí aparece ya enseguida el jefe del primer nivel, que parece Rooney. Bueno, para derrotar a este enemigo basta con movernos de arriba a abajo, e intentar golpearle con directos fuertes. Si vemos que se cubre, quiere decir que nos va a atacar, por lo que deberemos esquivar y luego golpear. Y como podéis ver, enseguida cae. Aquí aparece ahora un abuelete que nos jalea, y el protagonista se emociona, y se pone a lanzar puñalazos al aire, y le da el baile desacido en un momento. Se supone que el juego sigue la historia del manga, pero como no lo he leído, no sé hasta qué punto es fiel. Si alguno de vosotros ha leído el manga y está viendo la partida, que dejen un comentario si más o menos sí que es fiel, o se están pasando la historia por el forro. Este es el primer combate de boxeo. Vemos que al fondo han colocado a los lilliputienses, y aquí en primera plana está la gente de estatura normal. Los combates de boxeo se juegan exactamente igual que las pantallas de calle. Para derrotar a este enemigo, pues también nos movemos de arriba a abajo, que es algo que tendremos que hacer casi con todos los enemigos, e intentamos golpearle justo cuando él vaya a hacerlo, es decir, hacemos contraataques. Si por alguna casualidad nos golpeamos al mismo tiempo que el enemigo, es decir, nos damos un golpe doble, generalmente le quitaremos al enemigo mucha más vida de la que él nos quita a nosotros, por lo que es algo bueno. Algo que me parece muy gracioso es el árbitro, si os fijáis cómo se mueve y cómo cruza las piernas, parece que esté bailando un twist. Y nada, este enseguida cae, también es muy facilito. Ahora nos pondrá la repetición a cámara lenta, por si ha habido fuera de juego o algo. Y nada, ya en punto pelota se encargarán de demostrar que no ha habido contacto. Aquí nos sigue contando la historia. Esta segunda fase ya es más difícil. Contra este enemigo hay que intentar golpearle y esperar a que él golpee para poder darle, si no se le va a cubrir todos los golpes. Cuando veamos que se cubre, quiere decir que nos va a atacar tres veces seguidas, es decir, esquivamos las tres veces y luego golpeamos. Y nada, intentar encontrar un hueco para darle. Cuando le hayamos pegado una... Le hayamos quitado determinado daño, aparecerán los esbirros. Y estos esbirros son un poco más difíciles que los de la pantalla anterior, es decir, hay que llevar... Hay que llevar cuidado, porque nos pueden hacer bastante pupa. Y nada, vuelve el tío que se ve que se ha ido a refrescarse. Y nada, la misma estrategia de antes. Si os fijáis, en las pantallas hay una especie de cronómetro. Si ese tiempo llega a tres minutos, nos matan directamente. Es decir, da igual que tengamos la vida a tope y el enemigo esté a punto de morir, que nos matan igualmente. El juego en ese sentido es bastante... Bastante hijoputesco, por decirlo de una manera. Si os fijáis, los enemigos muestran los daños, al menos en forma de sangre, según los golpes que hayan recibido. Aunque bueno, eso solo cuando están en posición neutral. Cuando lo golpeamos, la sangre desaparece. Y que han sido cutres hasta para eso. Vale, a dormir. Ahora aparece otra vez el abuelete, que se ve que estaba escondido ahí en el vestuario de los chicos. Y otra vez nos jalea. Y ahí el prota se emociona de nuevo. Y vale, golpes al aire. Siento los parones, pero es que la verdad, la mayoría de veces no sé ni qué decir. Es decir, he subido más de 100 vídeos estando callado, no querráis que ahora me ponga a hablar como un loro. Bueno, este enemigo no sé si lo han sacado de una morgue o es un zombie. Pero ese color es muy raro. Este es bastante sencillo, basta con esperar a que golpee, esquivar y gancho fuerte. Si por algún casual nos hace un uppercut, quiere decir que va a atacar tres veces seguido. Y nada, esquivamos y golpe. El escenario del ring siempre es el mismo. En cambio los escenarios en la calle son diferentes. El árbitro sigue haciendo su baile, el twist and shout. Y el público, bueno, parece en hooligans. Están ahí lanzando cosas. Uno con... No sé si lleva unos prismáticos o gafas de sol. Y bueno, mucha gente considera este juego muy difícil. Y en parte es verdad. Más que nada porque si no sigues la estrategia adecuada, los enemigos te vencen sí o sí. Es decir, no hay manera de ganarlos. Yo no he encontrado otras maneras de vencer a los enemigos. Es decir, si hay otras maneras más sencillas, pues la verdad es que no las he encontrado. Y aquí de nuevo la repe. Si le hubiéramos dado un golpe diferente, saldría un... Digamos, una animación diferente aquí en el monitor. Aquí parecen decir que hemos matado al tío de antes. Y el protagonista, en desesperación, provocó a un gañan. En fin. Aquí hay que llevar cuidado con los tíos de los pantalones de plástico rojos. Hay que bloquear arriba y luego puñetazo fuerte abajo. Es la única manera de poder golpearles. Si no, nos dan una tunda en un momento. Otro detalle que me llama la atención es la ropa. Es decir, no sé, vale que son los 70, pero... Esos pantalones sobaqueros... Plasticosos de color rojo. Y estos trajes... Madre mía. Si os fijáis, cuando golpeamos a los esbirros le quitamos energía al jefe que vaya a aparecer. Pero hasta cierto punto. No sé que vaya a aparecer un cadáver. Para derrotar a este basta con esquivar cuando vaya a golpear. Y puñetazo fuerte abajo. Y ya está. Y aquí nos vamos como si no hubiera pasado nada. Este tercer combate de boxeo es bastante aleatorio. Es decir, el enemigo no es muy difícil, pero aquí en hardes le da por hacer cosas raras. Es decir, golpes que no te esperas o que no te puede bloquear. La estrategia en general es moverse de arriba a abajo, esquivar y gancho fuerte. He estado leyendo que el manga tuvo una repercusión muy fuerte. Y de hecho, cuando murió uno de los personajes del manga, se llegó a celebrar incluso un funeral real. Con sacerdote y al que fueron más desde ciencias personas. Y yo a veces no sé en qué están pensando los japoneses estos. Pero bueno. En esta partida he tenido suerte y no se ha puesto muy farruco el enemigo. Ha caído de manera fácil. Y ahora fijaos en el árbitro cuando vaya a dictaminar el ganador del combate. Que parece que vaya a hacer un macancosa po de piccolo. Bastante curioso. Nada, fijaos ahora. Ahora la animación del monitor ha cambiado porque el último golpe ha sido un uppercut. Un uppercut que parece que sale desde el subsuelo. Porque vamos. Este combate que viene ahora ya es bastante difícil. Hay que hacer un par de cosillas y no nos llevamos una tunda en un momento. Lo primero es esquivar. Luego cinco golpes seguidos. Esquivar de nuevo y otros cinco golpes. Al menos para el rubiales. Y ahora para el Latin Lover este. Hay que hacer lo mismo que para el anterior enemigo del escenario callejero. Nos cubrimos y golpe fuerte abajo. Es gracioso ver la sangre en la cara que parece que esté puesta con pain. Y nada, este ha caído rápido también. El siguiente bolseador también es muy puñetero. Hay que hacer la misma estrategia que para el primer bolseador. Es decir, moverse de arriba abajo e intentar bloquear sus golpes cuando vaya a atacar. Lo que pasa es que este... Para apiarle el punto este es más difícil. Ahora veréis que nos damos los dos un golpe doble. Pero yo a él le quito una barbaridad y a la mía apenas me quita. Por lo que interesa a veces es buscar ese golpe doble. Y nada, este saluda como si estuvieran lluvias de estrellas. Y otra vez, a seguir la misma estrategia. Pero ya digo que es más difícil. De hecho, ahora me voy a llevar en un momento una tunda increíble. Esos movimientos los hace solo. Es decir, se emociona y empieza a hacer ahí un combo el tío. Una cosa importante es que si me hubiera llegado a volver a golpear, la barra de arriba no me la rellena. Es decir, que encima del juego hasta para eso es puñetero. Y a intentar pasársela a dos últimas pantallas solo con dos barras, pues la verdad es que es casi imposible. He tenido suerte de que no me haya vuelto a golpear. Y nada, me rellena la barra de arriba. La siguiente pantalla es la más difícil de todo el juego. Ahora veréis por qué. Ya que el enemigo le da por hacer cosas rarísimas y es muy difícil esquivarlo. Una cosa que me llama la atención es que el boxeador este se pasa el día peleándose en la calle. Es decir, el juego se podría llamar perfectamente Legend of Polivia. El potro de Vallecas. Bueno, aquí está el enemigo. El salvaje este que parece TV. Le da por, no sé, moverse como un mono. Hay que intentar esquivar las patadas esas y golpearle en la cara cuando baje. Ahora manda a los esbirros, que si no ya hemos cuidado, pues pasa eso. Ahora vuelve el tío. Bueno, aquí me ha hecho la pirula en un momento, ese golpe bajo que no me esperaba. Cuando hago ese movimiento tan raro lo mejor es esquivar y golpe abajo fuerte. Por cierto, soy bien en la boca. Pensaba que era un chicle. Pero son sus dientes. Parece Ronaldinho. Bueno, atención a los japoneses que se ve que han querido traducir el nombre del jefe final He leído que se llama José Mendoza Pero aquí, por amor al arte, lo han llamado House Mendoza Y digo yo que menudo a dos de drogas se tuvieron que tomar para hacer esa traducción Aquí lo podéis leer, House Mendoza Y nada, este enemigo final no es tan difícil como el anterior combate De hecho, para la primera barra de vida basta con esquivar y uppercut fuerte Luego es cuando se complica y hay que hacer lo mismo que para los otros poseadores Es decir, intentar parar sus golpes justo cuando nos vaya a atacar Pues esta primera barra de vida es muy sencilla Esquivamos y uppercut fuerte Y cae Ahora es cuando se complica Y hay que pillarle el punto justo para darle Si nos pilla nos hace en un momento un combo de la leche, nos quita toda la barra Y bueno, esto ya es para flipar De una leche le hemos quitado el farmatín de golpe El Just For Men ha desaparecido y se ha vuelto aquí Leslie Nielsen Y nada, ha tenido suerte y al final ha caído Macán cosa po La repe para variar Mejor son los destellos del fondo En plan velocidad luz Y nada, para hacer el final ni se han esmerado Han cambiado de un amanecer a un atardecer Y nada, los créditos Y nada, aprovecho para mandar los saludos de siempre Esta vez cambio el orden, así parece que me lo he currado un poco más Y nada, saludos para Jin, para el maestro Saigononindu Para Slobulus Para Pep Alacan Para Gato Bizko Para Gustavo de Mundo Musical Para Sergio Bjorg CloudRG Tío Drebin MTR81 CloneKryzalet Y no se si me dejo alguien Espero que no Que luego vienen las represalias Espero que os haya gustado el gameplay Y el comentario esta vez un poco más soso Pero es que no se que decís ya Y nada Y informaros de que acepto sugerencias para futuros gameplays Que las tengo siempre en cuenta Siempre que sean juegos así cortitos Y de sistemas retro Make up plan dice Si llega again Esperemos que no Y bueno La verdad es que nunca he conseguido ponerme primero En este juego No se Siempre me quedo ahí al borde Podéis ver una partida anterior Que me he quedado segundo A apenas mil puntos Y nada amigos Espero que hayáis disfrutado del gameplay Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos